Primera vez en la historia, en competencia mano a mano, Raw, Smackdown y NXT Bienvenidos al día en el que el terror se desata en todo el mundo Bienvenidos al 31 de Octubre Y si, hoy estamos en Mental Hospital 5 Joder, hace más de, yo que se, 5 o 6 meses que no traigo un gameplay de terror Así que tengo mucho miedo, así que vamos a darle a Investigation Bueno, dice que toda la historia Bueno, seguramente les estaré poniendo la traducción ya que no tengo ni puta idea de que es lo que dice, vale Mi hermano, eh, dice que, de él, to take video, blah, blah, blah Bueno, ya les dije, esto estará traducido obviamente porque yo no sé mucho inglés que digámosle Así que, bueno, vamos a ver Bueno, más o menos que estaba como, a lo que entiendo, buscando información sobre una mujer llamada Elisa La cual tenía místicos poderes Dice, mientras más fue avanzando Había una pintura de terror Eh, la trató de, eh, dibujar algo así Para buscar y detener a Elisa En ese tiempo Yo Tengo, yo inicié Mi, eh, reportero What the fuck Bueno, ahora les estaré poniendo seguramente como es la traducción oficial Pero es que no tengo ni puta idea Por cierto Si me oigo un poquito mal Es porque estoy un poco jodido de la garganta Así que no puedo gritar mucho más bien Entonces What the fuck Ok, con esto salto Y con esto me muevo O sea, la optimización creo que está mal Esta mierda, huevón Su puta madre Vale Eh, ahora sí Ya le bajé los gráficos Estaban en ultra Con racimos y bananos Ahora se ve un poco más horrible Pero es más jugable, ¿no? Bueno Vamos a ver qué chucha se está pasando por aquí, huevón Ah, amigo Ok, esto lo podemos tomar ¿Qué hay en el sarcófago? Ah, vale, no hay nada Vale Vale No podemos abrir la puerta Creo Creo Que sí Si podemos abrir la puerta Está bloqueada La chucha madre Vale Ok, aquí hay otro sarcófago Bueno, ataúd realmente No es sarcófago Pero yo soy pende Ok Y bueno Tampoco hay nada Ah, vale Aquí está la puerta De la casa Amigo What the fuck Hay alguien en casa Ok, ya no podemos Ah, su puta madre Concha Concha su madre Joder, ya comenzamos What, ¿qué es esto? I lost my mind Maybe it's just Mirage Last time Someone and the night Are walking Near windows of my house I hear Here Each time The heavy breath Of death ¿Qué? Vale Para saber ¿No? ¿Cómo es? Panta ¿Qué chuchas? Ok, vale Vale Ah, su puta madre ¿Qué es esto? What the fuck Acaba de aparecer ¿Vieron? Ok, no entiendo ¿Qué mierdas? ¿Puedo pasar por acá? Creo que no Bueno, como No sé saltar Como siempre Ok, acabas de cambiar La música Y acaba de aparecer Un nuevo Sitio Acaba de cambiar Acaba de cambiar La música drásticamente No sé si entrar Porque bueno No creo que me dejen En definitivo No me dejen What the fuck Una música, güey Por la chucha Vale En esa caja No hay nada De verdad ¿Qué chuchas Con la música? Ok, aquí está Este buro de mierda Que para nada Me da buena espina Y hasta este molino Súper extraña A lo casual Que haya un Un chunche Estos así, güey Subi bajas A la verga Ok, al frente Hay una casa Creo que ya La visite No Si, si, si Ya la visite Maybe por aquí Esta casa Ya la visite Hay más cosas Eso sí, güey Pero hay que conseguir Pero hay que conseguir Primero la llave Para el ático Bueno, llave no Sino el El A su madre Aquí no se ve nada Pero aquí no hay nada Que chuchas No hay nada No hay nada Ok, de momento No veo absolutamente Una mierda Y me refiero Y me refiero Obviamente a que no veo nada Pero de De objetos o así Bueno Están cerradas Están cerradas Están cerradas Están cerradas Y me imagino Que para entender La historia Completa Tendría que jugarme Los otros Mental Hospitals Pero Pues les traje El 5 Porque es el que No sé Me dio como que más No sé Como que más WTF Eso no estaba antes ¿Verdad? ¿O sí? Ah, es que Ví parpadeando algo Bueno Pensé que era Algo nuevo Vale, vale Pues no Creo que no hay Nada nuevo Aquí, bueno Creo que todo sigue Como está Yo no había visto Esto Si me meto aquí ¿Qué pasa? Ah, vale No pasa nada Este más Este más Es intolerante Al fuego Bueno Sinceramente No tengo ya Ni puta idea De qué chuchas hacer No Y lo peor Es que suena Como que Algo se está moviendo O sea Como si Como si algo Se estuviera A ver ¿Cómo les explico? ¿Puedo subir, no? Chucha Pero este personaje Es idiota Bueno Es más idiota Que los de Outlast Bueno Oficialmente No sé Qué chuchas hacer No tengo Ni puta idea Bueno Bueno gente De verdad No sé qué hacer Pero bueno Vamos a dejar el video Por acá De verdad No puedo hablar muy alto Porque de verdad Me duele la voz De una manera increíble Entonces Voy a dejar el video Por acá Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Y si quieren volver a ver Este juego Pero ahora El Mental Hospital 1 No el 5 Sino que empezamos La serie desde cero Dejen su like Y pues nada Nos vemos en el siguiente episodio Bueno Episodio Si a ustedes les gusta la serie Obviamente Así que bueno Nos vemos Adiós Subtitulado